La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. El artista de la banda y todos juntos hagamos una comunión exquisita en la cuestión musical y de diversión. Nos conocemos en la preparatoria 9 de la Universidad Nacional en la Ciudad de México. Ahí es donde nos encontramos la mayoría de los integrantes, bajista, percusionista, baterista, tecladista, un guitarrista y yo. Y a partir de ahí decidimos de alguna manera, teníamos esa inquietud como cualquier otra bandilla de preparatoria, formar una banda y hacer rock and roll y pasarla bien. Sin embargo también de repente había muchas necesidades como juventud que teníamos en ese entonces y que seguimos teniendo también como juventud. Pero en ese entonces, bueno, uno de los motivantes que teníamos precisamente era la lucha armada en Chiapas, que era algún detonante muy importante para nosotros como generación. Y creo que eso sacudió a las mentes y los sentimientos de mucha gente alrededor de nosotros, no nada más panteón, sino bandas como Los de Abajo, como Maldita, como Santa Sabina. De repente ese entorno se nos acudió y fue como voltear hacia donde teníamos que voltear y tomar conciencia de lo que teníamos que hacer como banda, como gente de entretenimiento, pero también como comunicadores. Pues ha sido un camino arduo, ha sido un camino, pues digamos difícil, pero satisfactorio para Panteón, desde el momento en que nacimos como banda, nacimos hermanados también con los movimientos sociales, somos una banda de la cual la mayoría de los integrantes venimos de estratos sociales bajos, difíciles, en el barrio pues, donde de repente la única opción que tenías pues era o delinquir o acabar muerto, y afortunadamente creo que en el caso de Panteón pues la música formó un papel fundamental, al igual que nuestros familiares obviamente, pues para poder de alguna manera darnos cuenta también de todo lo que podíamos lograr como banda, ¿no? Obviamente, como tú lo comentas, nacimos dentro del movimiento SCA en un momento difícil de nuestro país, que era pues la guerra de los zapatistas con el gobierno, y pues desgraciadamente después de 20 años vemos que la situación en nuestro país pues es todavía mucho más difícil, mucho más compleja todavía, no nada más existía violencia en Chiapas en esos momentos, ahora es en toda la República Mexicana, y entonces como banda pues también sentimos la obligación pues de evidenciarlo, ¿no?, de hablar de eso en nuestras canciones, de alguna manera de hacer siempre mención en eso en nuestros conciertos, ¿no?, este, remembrar los 43, pues el apoyo al magisterio, muchísimas cosas que de repente a nuestro país a veces se le olvida, y que pues estamos bandas como Panteón, como los de abajo, como maldita, pues para recordarlo, ¿verdad? Nosotros, pues más que ser hinchas del San Pablo, y que digo, sí lo somos, pero lo más importante creemos que es toda esta parte social del equipo, y que va más allá del equipo, ¿no?, es todo el barrio de San Pablo y en Hamburgo, que es un barrio donde desde hace muchos años ya había toda esta apertura que está ahora tan de moda en todo el mundo, acerca de precisamente todo lo de la comunidad LGBT, acerca de problemas como lo de los refugiados, San Pablo y el barrio fue de los primeros lugares en el mundo, bueno, en Alemania cuando en la Segunda Guerra Mundial hubo problemas, fueron de los pocos que resistieron o trataron de resistir al fascismo, es un equipo antifascista, entonces cuando fuimos por primera vez a Alemania en el año 2000, nos quedamos ahí en San Pablo y a vivir como un mes, y bueno, nos empapamos mucho de esto, yo creo que junto con el zapatismo, el barrio de San Pauli forjó mucho lo que es Pateón Rococó, el discurso, darnos cuenta de todo ese respeto que había ahí hacia todos los grupos, yo creo que fue una gran parte de lo que formó a Pateón Rococó, en sus letras, como te decía, en otras cosas, además de que el equipo nos encanta, nos encanta todo el rollo de la iconografía del grupo, y que nos han hecho favor también de acogernos en su nido, estuvimos en el aniversario 100 del equipo, que fue algo muy padre porque solo iban bandas de San Pauli, o sea, ni siquiera de Alemania, sino bandas del barrio, y nosotros fuimos quien cerró el evento, entonces nos hicieron como mucho parte de eso. Pues mira, ahorita estamos en la cuestión musical, estamos en la promoción del álbum que estamos recién lanzado hace unas cuantas semanas, y ahorita estamos trabajando precisamente con un colectivo, con los pueblos en defensa de la tierra, que es precisamente un colectivo organizado también por algunos otros compañeros músicos, entre ellos Rubén Albarrán de Café Tacuba, entre ellos está también Rocco, Lengualerta, de Malita Vecindad, está Lengualerta, están los de los Onix, están los Rastrillos, de repente un grupo de músicos que también tratamos de concientizarnos y concientizar a la gente acerca del aprovechamiento de los recursos naturales a lo largo de la República Mexicana, nos dimos cuenta que no nada más el capitalismo aprieta a la gente por un lado, sino por el otro lado también está acabando con los recursos naturales, a manera de obtener también un beneficio económico a través de los manglares, a través de las playas, a través de las zonas donde hay minas, por ejemplo, en el caso concreto en San Javier, en San Luis Potosí, la carencia de agua en Hermosillo, en Sonora, en fin, diversos lugares que yo creo que son importantes, que nosotros como bandas les demos también ese foco de atención, entonces hemos tratado de estar trabajando con ellos, apenas recién hicimos un encuentro ahí con compañeros en la zona de Pijijiapan, en la zona de la costa de Chiapas precisamente, y antes de eso habíamos estado en el Festival Comparte, precisamente convocado por el ZLN, entonces de alguna manera también nos da gusto que la banda sea, pues de alguna manera tomada en cuenta para este tipo de emprendas, de iniciativas en las que también creemos que es importante que la gente y los jóvenes sobre todo estén ahí. Y es bien padre, la verdad, yo como miembro, digamos, de Pateón, darnos cuenta que después de 21 años, que ya cumplimos 21 ahorita, pues seguimos viendo todos para el mismo lado, ¿no? Tenemos todos ideas diferentes como cualquier sociedad, pero bueno, en ese sentido, en el sentido de, pues, del respeto sobre todo a las cosas y de la lucha zapatista, seguimos todos viendo para el mismo lugar, y yo creo que es de lo que nos tiene juntos después de 21 años, pues prácticamente a los mismos que empezamos. El padre de esto de estar dentro del arte es que no existen fórmulas, lo que le haya funcionado a una banda nunca se va a funcionar a ti, entonces tienes que crear tu propio camino, y es lo que tratamos de encontrar cada día, ¿no? Nuestro propio camino, tratamos de emular a alguien más, ¿no? Claro, y creo que mientras lo sigamos haciendo, digo, con el respeto de que nos sigue gustando, nos la seguimos pasando bien, siempre, o sea, funciona siempre, ¿no? Pasándotela bien tú, siempre se la pasa bien todo el mundo. La jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.